www.gerenciaparatodos.com Y gracias a las conversaciones que hemos tenido con nuestra audiencia, estamos interesados en el sistema. Y nos quedamos en el tema de capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar para ser más productivos. Pero quisiéramos que nos indicaras qué pasos comprende cada una de estas fases. Sí. Son cinco pasos que nosotros denominamos que establecen el control del flujo de trabajo. Esos cinco pasos, como dijo Rafael, son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Y a pesar de que nosotros lo hacemos naturalmente, y lo podemos comprobar, de hecho lo hacemos, cada uno de ellos es muy particular. Por ejemplo, el paso de capturar. Capturar es simplemente vaciar, sacar esas ideas que están rondando en tu mente, por ejemplo, en un papel. Hagan un ejercicio con nosotros en este momento. Cierren los ojos y anoten dos o tres asuntos que estén dando vueltas en su mente. Pero no los clarifiquen. No los... Es decir, si ustedes están pensando en mamá, anoten mamá. Si están pensando en cauchos, anoten cauchos. No hay ningún compromiso de hacerlo. Es libre. Es libre. El objetivo es sacar de nuestra mente una gran cantidad de asuntos que están molestando allí. Por ejemplo, tener ingresos adicionales. Tener ingresos adicionales. ¿En qué momento pensamos eso? Eso probablemente lo pensamos cuando estamos en la casa, cuando estamos en la oficina, cuando estoy durmiendo. El objetivo de capturar es sacar todos esos pasos de nuestra mente. El segundo paso es clarificar. Es ponerme a pensar y decir, ¿qué quiere decir cauchos? Cauchos puede decir comprar un caucho, pero cauchos puede decir también rotar los cauchos. Entonces, estamos dándole ya un poco más de fuerza. En ese clarificar, yo voy a definir lo que nosotros estructuramos como qué es una próxima acción. Y una próxima acción es qué es esa acción física visible que yo tengo que hacer para poner ese asunto a rodar. Ese es el punto de clarificar. El paso de organizar es ubicar estos asuntos en un sitio donde yo lo voy a encontrar. Así como hacemos normalmente con las citas. Por ejemplo, las citas médicas, ¿dónde las ponemos? Normalmente las ponemos en un calendario y las anotamos allí. Bueno, eso es lo que nosotros estamos ubicando. Ese asunto que ha sido capturado y clarificado, ahora lo tenemos en algún sitio donde cuando yo decido ir a buscarlo, me lo voy a encontrar allí. El cuarto paso es reflexionar. Es alejarme de los árboles y ver el bosque completo. Tener un inventario completo de lo que es mi vida, de los asuntos personales, de los asuntos de trabajo. De tal manera de yo tener mi estructura de prioridades. Esas prioridades son las que me van a permitir a mí tomar decisiones de qué es más importante hacer. Y finalmente ejecutar. Y finalmente ejecutar. Que a veces no ejecutamos, no vamos a la acción y todo eso se queda en el papel. Normalmente cuando hay proyectos o asuntos que se quedan en el papel es porque no hemos definido, no lo hemos clarificado apropiadamente. Ahora, podríamos recomendar, Rosendo, se me ocurre y tú me corregirás, tener una hoja para cada una de estas fases. Una hoja para capturar, una hoja para clarificar, una hoja para organizar, una hoja para reflexionar y una hoja para ejecutar de modo que no se nos escape ninguno de estos pasos. Sí, de hecho, la metodología GTD no está dependiendo de ningún software ni implica ninguna inversión grande en ese sentido. De hecho, nosotros a nuestros alumnos les recomendamos que lo hagan primero en papel y lápiz. De tal manera de que entiendan la conceptualización de lo que es esto. Una vez que esto está entendido, migrar a cualquier otro sistema es muy sencillo. De nuevo, la parte importante es entender cuándo capturamos, clarificamos, organizamos, reflexionamos y ejecutamos uno por uno y sin brincarnos. Así es, muchas gracias. Rafael, un placer. El doctor Rosendo Roche, directivo de la empresa Intellectum. Esto es Gerencia para Todos, para ser más productivos. El doctor Rosendo Roche, directivo de la empresa Intellectum.